El arzobispo Carlos Sánchez ha celebrado la Vigilia Pascual el sábado por la noche en la Iglesia Catedral con la presencia de cientos, de miles de fieles que con él recibieron allí mismo las Pascuas de Resurrección. Desde allí, Carlos Sánchez llamó a los tucumanos a buscar a Jesús en todos los momentos de la vida. En la Vigilia Pascual se inicia todo el templo a oscuras, se bendice el fuego nuevo y desde el fuego se enciende el Sirio Pascual, signo de la Resurrección de Jesús, que ha venido a disipar las tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón con su presencia luminosa, que ha venido a traernos la luz de la vida, el que ha vencido a la muerte con su resurrección. Después de esa liturgia del lucernario, en la que se ingresa al templo con el Sirio encendido y luego todos los fieles van encendiendo sus propias velas, se canta el pregón pascual dándole gracias al Señor por este acontecimiento maravilloso. Y después empieza la liturgia de la palabra con las distintas lecturas del Antiguo Testamento, los salmos responsoriales, hasta el canto del Gloria y luego la epístola, la carta de San Pablo y el gran Aleluya. Nos hemos callado el Aleluya durante todo el tiempo de cuaresma y estallamos en alegría con el canto del Aleluya antes del Evangelio en el que se proclama que Jesús ha resucitado. Después de la homilía viene la liturgia bautismal en la que se bendice el agua, se invoca a los santos también y se rocía con el agua a todos los fieles renovando las promesas del santo bautismo. Para concluir, no con la liturgia eucarística, la consagración y la comunión, este gozo y esta alegría porque Cristo ha resucitado, queremos contagiarla a los demás. Que vivamos esta alegría de sabernos amados del Señor, pero que esta luz que brilla en nosotros la podamos irradiar a los hermanos. Yo les decía en la homilía tres palabras. Alégrense, no teman, vayan a decir a sus hermanos que la fuente de nuestra alegría y de nuestra confianza sea el Señor resucitado. Que no tengamos miedo a nada ni a nadie porque Él es nuestro único Redentor. Y esta alegría la contagiemos a los demás. Vayamos a anunciarla a los hermanos. Que sea una alegría contagiosa, que sea una alegría misionera. Felices Pascua de Resurrección. Y como nos saludamos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¡Cristo va a resucitar!